Party Este party está very good Todo el mundo se siente high Y si se toman unos cuantos drinks Enseguidita se sienten fine Pero si alguno se pone drunk Puede acostarse en la vento sleep O si prefieres tú go to home Y por de nuevo se ponga así Ay que party, que bueno está Happy, happy, para gozar Ay que party, que bueno está Happy, happy, para gozar Ahora yo tengo mi girlfriend La conocí una noche en el roof Y los dos en el fire skate Hacemos games que son very good Yo me la llevo one in a while Nos vamos juntos pa' un nightclub Y como bailan very good Los dos juguedes tenemos con Ay que party, que bueno está Happy, happy, para gozar Ay que party, que bueno está Happy, happy, para gozar Yo te conocí en tu baile Y enseguida te invité a bailar Yo te dije a ti después de mi vida Ven conmigo a la soquea Y después tú me dijiste Y después tú me dijiste Que la altura me marea Vamos a andar with me baby Baby, we gozar Vamos a andar with me baby Baby, we gozar We, we gozar Y ahí viene la plaga Me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta mozar Y cuando está rocas roleando Me da noche vacilar Me da noche vacilar Boom, rock, it's a move Oh, what do you make? It's all my keep letting me move It's any more We're walking like a dude Oh, be my baby, let me go Oh, baby Vamos, go, go, play A todas las chicas A todos los chicos Yo los invito a bailar Este rojo salta Este rojo salta En todo el barrio Todos vamos a gritar aquí Go, go, go Todos vienen a la fiesta aquí Y si en alguno se toman muchos tragos Por favor, vayan al sillón Si no, después ¿Dónde van a dormir? Yo me llevo a mi jeva Arriba a la escalera Y le doy un beso Y lo hago a mi manera Este party está ferido Todo el mundo se siente high Si se toman algunos tragos Vayan a dormir al sofá Este party está ferido Todo el mundo se siente high Te voy a llevar al cine Vayan a ver la mano Que a pie es la mamá Este party está ferido Todo el mundo se siente high Ay, vamos un rato a la escalera Y no te me vaya a marear Este party está ferido Todo el mundo se siente high Y con esta me despido Porque robo Y falta nada más Te voy a llevar al cine Y lo hago a mi Este papá